Pues muy buenas grupo, ya estamos aquí en otro capítulo más de Chao Legion y estamos con Kuzka la gran cueva. Espera, espera, perra, antes de nada... Exacto, Kuzka. Pero mira, voy a arriesgarme y me voy a poner... Voy a arriesgarme y voy a poner a estos, ¿vale? Arriesgármelo. Cosa que no sé tampoco si tiene para subir de nivel. Igual sí, no sé. No, pero... ¡Uepa! Estos no son. Esto. No, necesitan 200, 500... Y quiero conseguir uno de 500, así que venga. Vamos allá, ahora sí. Kuzka, la cueva. Kuzka, the grand cave, is an abysmal labyrinth that nature created. The passages are intertwined, diverged and complicated. Those who enter lose their sense of direction and get lost. It is a parallel to the feelings of Zeke, entering deeper into the cave, in search of Delacroix. Vale, a ver si esta se hace un poco más rápida, porque, joder, la otra me da que va a durar... No sé si... No la he editado todavía, pero no sé si durará mucho. A ver. Mapa. Muy importante. Mapa. Hay saltos. Perfecto. Tengo el doble salto de estos. Así que viene. Genial. Tengo las espadas, que son las mejores, sin ninguna duda. ¡No me jodas! No me jodas, ¿qué ha pasado? ¡Ay, tío! El mierdas este. El mierdas ese. Ya me lo está jodiendo todo. ¡No me jodas! Yo me voy a matar a este, si no, no voy a hacer una mierda. ¡Ah, tío! ¡Qué puta! ¿Y esto? ¡Venga ya! ¿Y ahora qué hago? A ver. Pues es hora de darse objetos. ¡Yepa! Tranquilo. ¿Eh? ¿Por qué te estás petando ahora? Perfecto. ¡Venir! ¿What? ¡What?! Entra que se me está petando el juego, que no tengo ni idea de por qué. Y todo esto, recordar que la ISO no está en las mejores condiciones, es un emulador, etc, etc. Bueno, es que son los mejores, tío. Son los mejores, de verdad. No me podéis decir que no, porque son los mejores. ¡Vamos! ¿Ya? Perfecto. A ver, ¿esto se ha abierto? ¿No se abre, tío? ¿Esto cómo demonios se abre? Bueno, es igual. ¿Estos qué son? A ver, amigos. Machaque. ¡Oh! Tan alto que está ahí. No sé cómo abro esto, pero... Igual matando a todos, ¿eh? Ahora sí que puedo matar a todos. ¡Eh! ¿Qué puedo saltar? ¡Coño! ¿Por qué no está nada abierto ahora? Es que no hay nada abierto. De verdad que no hay nada abierto, ¿eh? A mí me extraña. Venir de aquí, ver si se suficiera a estos. Amigo, mira que... ¡Joder! ¡Súper rápido! En comparación al otro... ¡Mierda! ¡Mierda bendita! En comparación... Espera, no. Que estos son metálicos. ¡Hostia! Vaya golpe que lo han pegado a las garras. Bueno, al menos le golpean las garras. En total... ¡Coño! ¡Coño! Tres de estos. Lo que me ha faltado. ¡Venga ya! ¡Qué buca que más grande! ¡Joder! Les tengo que dar mucha vida, ¿eh? Tengo muy poca defensa también, así que no se extrañe. Uno menos. Apareció otro. ¡Qué bien, ¿no? Estoy muy feliz. Apareció otro. Vaya oleada de estos, ¿no? Va, si estuviera aquí con los gordos, o sea, con los puertotes, mi desliz lo hago. Mi desliz, va. Oye, ¿qué pasa parece aquí? Me parece genial, ¿eh? Me parece genial todo lo que sale, pero... No sé si igual los ha disparado un poquito. Mierda, mierda. ¡Hala! Se petó. ¡Hostia! Me está petando, ¿eh? ¡Me está petando! Venga, que ya no salen más. ¡Que no! Una mierda, ha salido otro. Bueno, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Hay algún... ¿Hay algún generador de bichos por aquí? ¿Me estás tocando un poco los cojones? No. Entonces, ¿de dónde aparecen tantos? Que no aparecen más. Que aparecen constantemente. ¡Venga! Bueno, me he alejado ya. Así no tengo... No estoy constantemente con... Con tres ahí, me tiro. Venga, uno menos. ¡Eh! Ya dejando a muercer. ¡Presceso! Ahora, en cuanto saca las espadas... ¡Muerdo! ¡No me toques los cojones, tío! ¡No me los toques! Que sus hermanos, los muestros... Me los tocan mucho. A ver, ¿qué se abre por aquí? ¡Joder! No se importa, ¿eh? A ver, se ha tenido que abrir algo más, ¿eh? No me creo... Que esto no se haya abierto, tío. No, no se abre. ¿Y esto cómo... ¿Cómo se abre esto? Tío, que ahí hay uno de... De Thana 2. Yo quiero detenerlo. Me siento un poquito... Decepcionado. Un poquito igual, no. Un poquito mucho, la verdad. ¡Ah, qué bien! Destruye tu objetivo. O sea, todo. ¡Ah, te he pillado bocado abajo! ¡Ah, ya no tiene nada que hacer! Bueno, boca abajo, boca arriba, perdón. ¡Cabrón! Pero no te pegues. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, emulador? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tío, uno solo no puedes, ¿eh? Uno solo no se puede. Mira aquí, por si acaso. No te digo yo. ¡No te digo yo! No te digo yo. Claro que sí. A eso no le puedo pegar. Con lo cual, mal. Está atascado ahí. Con lo cual, peor aún. No, no, no. A eso no. No, espera. Perfecto. Hay que matar al invisible, pero lo que es ya no es lo siguiente. Lo que es ya no es lo siguiente. Ya está, ¿no? Perfecto. A por este. ¿Qué apuntas, nene? Qué bien. Apuntas al que no quería apuntar. Imaginaos aquí con los gólodos. No lo hago. ¿Esto qué es? ¿Este tío qué es? ¿Está duro o qué es? Joder. Lo que hemos tardado en quitarle el escudo. Pero lo que hemos tardado en quitarle el escudo. No sé si la han estado golpeando todo el rato en el escudo. Mira, este no. Hemos quitado vida, eh, cabrón. ¿Algo más? Espera, espera. Espero que por aquí... Luego no sé si tendré que volver para atrás. Me da a mí, eh. Me da a mí la sensación de que luego volver para atrás. ¡Ja, ja! Estaba y dormido. ¡Wala! Cuánta experiencia, güey. Cuánta experiencia. No sé si esto es buena señal, mala señal. Yo creo que era mala señal, eh. No sé por qué. Me da la sensación de que... Esto es mala señal. Me ha golpeado, eh. ¡Ah! Saben golpearme. Hostia, vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Con tres ahora. No, cuatro era. Vida de quedarle. Es que... Se alejan demasiado de... ¡Ven aquí! Por detrás le tenéis mejor. ¿Dónde está? Vale, esa es la cabeza, ¿no? Ahí está, ahí. Perfecto. ¿Y ahora qué? Vale, ahora es que está, ¿no? ¿What? Tres caminos. No jodas. Ah, no. Dos caminos. Vale. Antes de nada. Ah, pues nada. Está cerrado. La parte trasera. Vamos por el rojo. Venga, ¿por qué no? Por aquí mismo. Las pantallas empiezan a ser largas. Mapa. Vale, no es largo este sitio. Es que la experiencia viene muy bien, ¿eh? Siempre lo digo. Joder, ¿por qué es un metal? Un gordo ahí. Un gordo ahí. Joder, un gordo ahí con muchas cosas. Tío, ¿cómo se abren esas puertas? Yo quiero saberlo. Mierda. ¿Quién me ha golpeado todo el rato? Y este no ha sido el que me ha golpeado, ¿no? Tío. Ah, no. Es una especie como de salto trasero o algo así. Vaya salto trasero más guarro, tío. Mis legiones podrían atacar a esto, pero bueno, vale. Me tengo que dar vida. No hay otra. Y me doy vida. Para no morir. Venga, uno. Venir, vamos a... Oh, objeto, objeto, objeto. Un poquito de experiencia con todo lo que hemos cogido antes. Joder, que vida me he fiado este. Pero esto es mecánico, ¿no? Es orgánico, es verdad. Es orgánico, creo. Pasa que tarda un huevo en matar. Perfecto. ¡Epa! Defensa. Perfecto. Tres a por esto. No, no, no vayas por ahí. Deja el otro tranquilo, que mate al único. Y tú te quedas aquí matando conmigo. Así no os quitan tanta vida. Mucho más vida. Me ha hecho objeto. Más vida, venga. Mucha más vida. Es mucha experiencia, venga, que estoy ganando. A ver. Mira aquí. Dejar a los grandotes y aquí. A los grandotes, se lo dejáis a uno. Joder, hijo de puta. Perfecto. Perfecto, venga. A mamarla. Y esto prácticamente no sé por qué lo he hecho. Todo hay que decirlo. Ah, mira. El gordo ha aparecido. A ver, gordo. Este es azul, ¿no? O sea, en realidad el azul era el débil, ¿no? Creo que el azul era el débil, ¿eh? No me hagáis caso, pero creo que era el débil. No, 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 no. Mierda. Buah, tío. Tío, no me jodas. ¿Eh? ¿Qué cabrón eres? Encima no das nada. Con mamón. ¿Quieres un mamón? Bueno, no pasa nada. No, es un todo solucionado. Uno menos. Ah, mira. Y me imagino que ahora se abrirá esa puerta. ¿Se me ha abierto? No. Está muy oscuro. No veo nada. No veo nada. Hostia. Mapa, mapa. Que me pierdo. Vale, es una especie de círculo. Lo sabía. Sabía que estaba aquí. Uy, deja de escupir mierdas, ¿eh? Que eres un peligro, tú. Eres un peligro. Hostia, que he puesto a los... Mierda, no. He puesto a los... No quitan nada. Mierda, mientras el gordo ahí está quitando camino, nosotros aquí al bukake contra... Contra esta niebla. Mierda aquí, antes de que os maten. Perfecto. Un poquito de experiencia... Bueno, experiencia, perdón. Alma. En este caso ahora necesito alma. Vale, a ver cómo se va a olvidar esto. Tú quédate por ahí. Eso es. Que no te deja pasar el gordo. Mientras yo me encargo de esta mierda. Vale, tú quédate ahí. Tranquilamente. Estás muy bonito ahí. No, a este paso voy a poder comprar otra legión de estas de espada. Ahí viene muy bien. Una más. Uno más. Aquí. Perfecto. Y tú, ¿te quedas? ¡Ah! ¡Fuera! Perro malo. Ah, mira, hay unos ahí más ahí, ¿eh? Joder. Encuadra. Esta pantalla va a ser larga. Muy larga. Muy larga. Muy larga. Qué cabrones, qué cabrones. Cómo lo voy a venir. Oh, qué malo que disparan. ¡Yepa! ¡Yepa! Bueno, es verdad. Estaba diciendo que con esto es mafianada, no. Pero sí, pero estos atacan a los metálicos. ¡Son los loben! Mientras yo cojo vida tanto. Un par de golpecitos por aquí, un par de golpecitos por allá. Y el chiquito, aunque me hagan daño a mí, no me importa nada. Perfecto. Mira aquí. Ataque encima, ¿eh? Vale, sí, se ha abierto. Perfecto. A ver. Eso no tengo ni idea de cómo se abre, tío. ¡Ah, no jodas! Son con los fuertes. Por lo que veo la mano, son con los fuertes. Vale, vale. No he dicho nada entonces. No he dicho nada. Vale. Pero la putada es que pierde satán a todos, tío. O sea, ¿cómo...? Me ha dejado descolocado esta pantalla. Venga, jefe. Jefe, ya he tomado por saco. ¿Quién es el jefe? ¿Qué coño es eso? ¡Oh, no jodas! Una araña gigante. ¡Oh, no! Voy a morir. Coño. No la hago daño. ¿Eh? ¿Cómo llevo ahí? Vea, hay objetos aquí. No me lo he montado. Mira, una bebida. ¿What? Igual tenía que haber usado a... Igual tenía que haber usado a... A... A las flechas aquí. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué? ¡Eh, mierda! No se gira la cámara. Bueno, mira. Si te doy algo. Algo de vida ya te quito. El problema es la cámara, tío. ¡Quiero apuntarte, coño! ¿Tendré que cortarle una pata o por qué? Es que no sé si tengo que cortarle una pata o qué. ¡Hostia! Es que no lo entiendo. Y no puedo girar la cámara a mi gusto en un sitio tan pequeño. Sigo sin pillarlo, ¿eh? Sigo sin pillar este jefe. ¡Hijoputa! ¡Hijoputa! Todo lo que quitas, mamón. ¡Que te los has cargado un puto golpe! ¡Venga! 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 ¡Ya! ¡Yo! ¡Mierda, mierda! ¡Me da igual, me da igual! ¡Ya te tengo! ¡Ya te tengo! ¡Me da igual! ¡Ya está, ya está! ¡Estás muerta, estás muerta! ¡No tienes, no tienes, no tienes, no tienes escapatoria! ¡Estás muerta! ¡Estás muerta! ¡Me has jodido! ¡Porque no tenía ni idea de cómo matarte! ¡Pero estás muerta! ¡Otro para despertar, venga! ¡Pero que te! ¡Otro para que te… ¡Venga! ¡No tienes! ¡No tienes! ¡No tienes! ¡No tienes! Scylla ¿Has perdido tu mente? ¿Por qué? Dime, ¿por qué te mataste a Scylla? ¿Qué te viste? Cuando le leí la Apocrypha de la Azarca, lo vi la verdad de cómo la ley rechazó de mal. Tocando con los espíritus de los espíritus y controlando incluso la vida y la muerte. Las cosas de una naturaleza de un ser tan desgrado deberían ser destruidas. Y cuando los tres mundos son purificados, all souls shall find their true place. Then I will be reunited with Scylla. I already possess two of the three sacred glyphs. But still, the time has not yet come. Your soul will be sacrificed for Scylla. Until then, you'll serve your penance in the living hell that you've created by your own hand. Zeke, Zeke! Ah, where did he go? You need to rest. What makes you fight so hard? I don't know what's happened between you and Delacroix. But you seem to be in a rush to die. Delacroix has killed my brother and my family. That's why I can't stop until I've avenged them. I don't understand it myself. If I could only atone for the sin that I've committed. Your sin? I wasn't able to save even a single woman. A single woman. But all I can do is keep fighting. Sorry. I shouldn't have asked about it. I think you need more rest. I really don't know anything about Zeke. Nothing at all. Well... Oh, mira. Una más, más. So, una, más. No está mal. Gente. Oh. Cambio de personaje. Por fin llegó el cambio de personaje. Cambio de personaje. Supera el siguiente nivel jugando con Arcia. Pero cuidado. Los controles son diferentes. Esto va a estar muy interesante en el siguiente capítulo. Pues nada, gente. Ya sabéis. Like, tag, no te vuelves a la infinito. Suscribíos para más que le voy a veces. Y vamos. Siguiente vídeo. Agur. 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 Agur.